La Olimpíada Comunitaria Esta situación de la Olimpíada Comunitaria es un excelente paso para precisamente... Hay muchos niños que están desconocidos, pero que son grandes talentos, pero como no tenían un ingreso para participar en un deporte de liga deportiva, en un deporte asociado, pues no participaban. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que aquí varios entrenadores han detectado talentos tan impresionantes que tienen marcas para lo que era antes o lo que es Olimpíada Nacional. Para ser mi primera vez fue una experiencia muy grata, ya que la emoción y el nerviosismo de estar enfrentándose a otras personas que ya tienen una experiencia que uno no, te muestra el camino que tienes que recorrer para si quieres seguir en atletismo o en alguna de otras categorías. Bueno, me enteré por un anuncio en un parabús cerca de mi casa y bueno, ya cuando entré a la plataforma ya eran los últimos días para inscripción y siempre me ha gustado el atletismo desde niño, entonces vi la oportunidad de competir de nuevo. Yo creo que la Olimpiada Comunitaria es un buen proyecto puesto que te maneja otra perspectiva que normalmente uno no tiene hacia el deporte, normalmente nada más lo ocupas para estar con tus amigos o cosas por el estilo, pero ya no como una disciplina. Pues a mí me encantan todos estos tipos de eventos porque sí se ha truncado un poco esto del deporte, porque nos encerramos con la tecnología, no queremos salir, los hijos que se entretengan en el celular mientras no me molesten y que bueno, que hagan todo eso a nivel delegacional, a nivel nacional, pero que participe toda la familia, porque es muy sano, muy sano. ¡Suscríbete al canal!